Número 6 de orden, ¿verdad? Sí, número 6, estamos exactamente en la mitad Son 12 los participantes, ¿eh? Hay algunos que están muy nerviosos, ¿eh? ¿Alcanza la cámara? Cámara, cámara Leo, Leo ¿Qué te pasa, Leo? No, está bien, perdoná que te moleste Nancy Passos, normal 8 de San Cristóbal Apadrina Graciela Soler de Muñiz Atento Muñiz, atento San Cristóbal Armando el Yeti, fue la prenda, ¿cuántos son ustedes? 32 32, adelante señorita Intentando, más los dos acompañantes, 34 Correte por favor, un costadito Eso es No